Manuel Ángel Loor Zambrano, más conocido como el Rey de la Cascarita, por saber dominar el balón de fútbol, realiza sus maravillas y piruetas. Este sencillo hombre visitó nuestro medio de comunicación, en el que nos abrió su corazón y nos brindó una entrevista exclusiva. Hoy, a sus 63 años de edad, acompañado de su álbum fotográfico, Loor Zambrano menciona que ha recorrido varios países de Sudamérica, demostrando su capacidad en el dominio de una pelota de fútbol y, además de ello, una de estas piedras semirredondas. Bueno, ¿y acá con qué jugador? Este, Jérgio San Montero, en la Copa América de Chile 2015. Bueno, por acá también, titulares de la prensa, Cascadita, fuera de serie. Este, aquí, en Asunción, Paraguay, fuera del estadio, representando a Ecuador. Muy bien, acá tenemos. Estamos en Argentina, en la Copa América. Ya, seleccionados. ¿No se le barajaron al Rey de la Cascadita? Entonces, llegué sin dinero a la Copa América Santa Fe Argentina y me apoyó la selección con dinero, hotel y todo eso. Bueno, acá tenemos también... El teniente de Rancagua, Copa América, que le ganamos a México 2 a 0. El infallable de la tri, Cascadita. Este es ahí en la tribuna del teniente de Rancagua de Chile. Muy bien, un orgullo. ¿A cuántos mundiales has asistido, Cascadita? No, pues yo tengo 5 Copa América, 5 eliminatorias, un mundial juvenil, mundial de mayores y recopa, bueno, juvenil 17, sub-20, bueno, tengo un poco de Copa Libertadores, tengo algunas bastante también. Mientras siga viviendo, a más mundiales. Sí, ahora pienso irme a... pienso hacer una queque del Oriente, Colombia y a ver si le voy a visitar a Arbolillo Gómez a Panamá para ver si difundo mi espectáculo, ya que ahorita es la fibra del fútbol en Panamá por haber clasificado por primera vez en su historia mundial de Rusia y quiero también incursionar también en Costa Rica, que Costa Rica también es mundialista. Los funcionarios de este canal parecieron estar viendo una especie de acto de magia, es que las maniobras de Manuel Looro los dejaron con la boca abierta, ellos lo intentaron. Con cariño, Ricardito, vamos a ver si te funciona el espectáculo, no, ya sabemos, ya a ver, vamos, así suavecito, a ver. Suavecito, 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 así, no, no, ese es duro, no, suavecito, suavecito con cariño, así, dale. No, no, así no, no, es trampa, es trampa ahí. Trampa. Ya, 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 gracias, Ricardito. El malabarista del balón, como también lo conocen algunos, es oriundo de Puerto Viejo, no para de seguir de corazón a la tricolor y lo hace porque se siente ecuatoriano y quiere mucho a su país. Las cascaritas, la admiración y el apoyo de la gente permiten a Manuel, el rey de la cascarita, Looro Zambrano, continuar con sus viajes alentando a la selección ecuatoriana. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.